La licencia de honor de este Cinevis 58 Jaime Chabal Muchas gracias al señor alcalde de Bilbao, muchas gracias a todos los organizadores de Zinobi por este homenaje encantador y fantástico. Yo quiero dedicar este premio a todo el equipo que hizo la película El desencanto, a un productor vasco, enorme productor y enorme amigo, Elías Queregeta, sin el cual nunca se hubiera hecho la película, y a todo el equipo que estuvo trabajando durante horas, durante año y medio, sin tener la más mínima idea de lo que estábamos haciendo. Lo último que pudimos suponer era que 40 años más tarde iba a ocurrir esto con esta película, que la película iba a ser recordada, y yo les agradezco su presencia y a la organización del festival enormemente, no saben hasta qué punto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un verdadero honor teniendo aquí... Muchas gracias con María Burtogén. Muchas gracias.